Yo quiero oír tu voz, quiero escuchar tu palabra, quiero sentir que la palabra hace reba en mí. Amén. Padre, en este tiempo podemos, Señor, nuestras vidas en tus manos, sabiendo, Señor, de altemano que tú hablas, Señor, a tu pueblo, hablas a mi vida, Señor. Queremos ser instrumentos, Señor, delante de tu presencia, con olor fragante, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo está la muerte divina? Bendecidos. Bendecidos, somos bendecidos, amén. Amén. Pues, hoy quiero hablarles, yo pensaba, meditaba, cuando la pastora me dijo de compartir, yo dije, Señor, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo hablar? ¿Qué puedo yo dar si tú no lo has dado todo? Y yo puedo venir, hermanos, a decirles, el Señor te hizo libre. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El Señor te dice, tú eres fuerte. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile a tu hermano que está al lado, míralo fijamente a los ojos, y dile, tú no lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo te puedo decir, tú eres un campeón. Amén. La fuerza está en Dios. Amén. Y Dios te ha dado potestad a ti, hermano. Amén. A ti te ha dado potestad, porque tú eres importante para Dios. Amén. Porque tú, en las manos de Dios, eres una pieza valiosa. Amén. Yo te puedo decir, el Señor te ama, que ha dado a su Hijo un crédito por ti. Amén. Te puedo decir, tú eres maravilloso. Dile a tu hermano, guapo o guapa. ¿Qué tal se siente eso? ¿Qué tal? Ahora dile, más que guapa. Más que guapa. Yo cuando le digo a Génesis, Génesis te ama, y ella me dice, yo más. Entonces ella me deja callada. Pues el Señor te dice, yo te amo. Yo te amo. Y nosotros no le podemos decir, yo más. Porque amor como él, el que hay nada, no hace nada. Pero el Señor me ha dado una palabra que ha estado trabajando en mi vida. Porque déjame decirte, mi hermano, que si el Señor nos pone aquí delante, no es para decirte a ti lo que no hemos hecho, o lo que no hemos vivido. Es algo que ya hemos pasado. Porque la palabra de Dios dice que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los que damos la palabra, los que llevamos la palabra, somos testigos de él. Amén. Yo te puedo decir, el Señor ha sanado mi vida. Pero yo no te puedo venir a decir algo que Dios no ha hecho. Pero para ver las maravillas de Dios, yo tengo que vivir en ese camino, en esa senda que Dios ha preparado para mí. Amén. ¿Cuántos pueden agradecer a Dios? Amén. Amén. ¿Cuántos pueden decir, el Señor ha hecho cosas grandes a mí? Amén. Amén. Pero ahora yo te pregunto, ¿cuántos tienen dificultades? Amén. Levanta tu mano. ¿Cuántos tienen dificultades? Va, bájala. ¿Cuántos tienen problemas? Amén. ¿Cuántos están enfermos? Amén. Gracias a Dios no hay enfermos, ¿eh? ¿Cuántos tienen tristeza en su corazón? ¿Cuántos tienen tristeza en su corazón? ¿Cuántos tienen angustias? ¿Ah? Nuestra vida, dice la palabra del Señor, que en esta vida, por un tiempo, dice la palabra, estarás en angustias. Pero por un tiempo, mi hermano. Pero yo no puedo venir aquí a decir, mi vida es guay, ¿eh? Yo no tengo nada, ¿eh? Soy feliz para la gloria de Dios. Eso se trata de actitud, mi hermano. Pueden haber problemas, pueden haber circunstancias, puede haber dolor, pero mi actitud es la que cuenta. Mi actitud es la que cuenta. Amén. Cuando venimos a la casa de Dios, lo primero que tenemos que hacer es tener aquí en la mente, desde que nos levantamos, decirle, Señor, hoy quiero adorarte. La tercera política. Y eso es todo los días, hermanos. Pero hablemos del domingo. Venimos el domingo cargados y digo, yo voy a la iglesia porque necesito cargar pilas. Porque esta angustia me está matando. Yo sé que si voy a la iglesia y le oro a Dios, no esperes al domingo. Órale a Dios en un mes. El domingo, el día que nos reunimos, ¿para qué es? Para adorar. Para alabar, para adorar a Dios, para rendir. Para venir a decirle al Señor como tú. No hay otra. Aleluya. Pero muchas veces venimos a la casa de Dios a decir, Señor, ayúdame, rescátame. Dame lo que te estoy pidiendo. Usando la iglesia para eso. Y no se trata de eso. Hemos escuchado que dice, tú eres valiente por venir a la casa de Dios. Dios, no eres valiente por venir a la casa de Dios, ¿eh? No eres valiente. Eres valiente si a pesar de las circunstancias vienes tú a la casa de Dios y dices, me despojo de todo lo que hay. Y hoy, Señor, yo quiero verte a ti, decirte a ti lo que eres tú. Porque déjame decirte, mi hermano, no se trata de ti. Cristo murió en la cruz por nosotros, ¿no? Por nosotros, eso es cierto. Pero fue por el inmenso amor que el Padre nos tiene. No se trata de ti, mi hermano. Y muchas veces no ganamos la bendición, no ganamos las batallas, no nos pasamos, no pasamos ese desierto. Porque no somos capaces de entender que no se trata de nosotros. Se trata de él. ¿Quieres ganar batallas? ¿Cuántos quieren ganar batallas? ¿Cuántos quieren pasar ese desierto? ¿Cuántos quieren atravesar esa lucha, esa prueba? ¿Cuántos quieren ganar, ser victoriosos? Pues adoran. Adoran. No dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre de carne, sino contra muestras y potestades. Pero no te vas a poder pasar si empiezas a pelear con todo el mundo. O empiezas a pelear con tus hermanos. O contra los mismos. Es que tú, Señor, si te rindes, si te humillas y te despojas de ti mismo, allí es cuando Dios empieza a orar. Allí es cuando Dios empieza a hacer efectivas las bendiciones en nuestro corazón. Es cuando nosotros, más bien dicho, podemos ver lo que Dios hace en nuestra vida. Yo te invito a que hablas tu Biblia, el segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Y es un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido. Pablo le está diciendo a Timoteo. Primero aparece Pablo diciendo, doy gracias a Dios, porque a él le sirve. Y le doy gracias por tu vida a Timoteo, porque sé cómo andas, sé cómo caminas. Por lo cual, dice, por eso ese amor que yo te tengo y sé, yo te voy a aconsejar hoy. Dice el versículo 6, por lo cual te aconsejo que avines el fuego del don de Dios que está en ti y por la imposición de manos. ¿Hay fuego de Dios en tu vida? ¿Cuántos tienen fuego de Dios en su vida? ¿Cuántos tienen fuego de Dios en su vida? Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dile a tu hermano, no te ha dado un espíritu de cobardía. Pero no, no así, no le susurres. No le susurres, dile. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Ahora dile, sino de poder. De amor. Y ahí dejemos. Porque lo creemos, amén. Somos guerreros de Dios, amén. Y nos creemos eso. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Y cuando viene la tentación, y cuando viene el enemigo, ¿qué haces tú? Pura tortuguita. Pura tortuguita. Una tortuguita. Está acá la cabeza. Y después, pues, mueve la colita y esconde otra vez la cabecita. Pero vamos, el Señor no me ha dado un espíritu de cobardía. Una cosa es lo que declaremos con nuestra boca. Otra cosa es lo que hagamos con actitud. Ante las dificultades. Ante las dificultades. De cobardía. Sino del poder. Sino del poder. ¿A cuántos les ha dado poder Dios? Amén. ¿A cuántos les ha dado poder? Amén. Dice que el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos dota de un poder. Amén. Poder para arrancar, para destruir, para derribar. Amén. Pero también te da un poder para abstenerte. Amén. Pero nosotros nos creemos el poder que somos más. Al escuchar poder, creo que yo tengo toda la fuerza. Cualquier cosa. Todo lo puedo. De amor. ¿A cuántos les ha dado amor? Aleluya, Señor. Sí, sí. Y lo creemos, ¿eh? Y vivimos. Yo, es que el Señor le ha dado tanto amor. Me ha llegado que el amor no me cabe a mí en el pecho. Pero muchas veces por amor, por amor, vendemos a Cristo. ¿Por qué te digo eso? Porque muchas veces excusamos faltas. Porque como soy tan amorosa, muchas veces digo yo, puedo decir, bueno, mi esposo sí ha cometido un error. Pero yo lo amo tanto, tanto, que Dios sabe cómo es. El Señor nos ha dado un espíritu. No nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. Y ahora le voy a decir, dile a tu hermano que está al lado, con fuerza, con poder, pero con amor. Pero, te ha dado dominio propio. Fuerte. Te ha dado dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Yo le podía decir algo del diccionario. Dícese de la palabra que no sé. Pero te lo voy a decir, pero te lo voy a decir corto. Dominio propio. No a mis deseos. No a lo que me gusta. Es dejar a un lado lo que yo quiero por el querer de Dios. El hacer de Dios. El sentir de Dios. El plan de Dios. ¿Quién está sintiendo el querer de Dios? ¿Quién tiene el corazón de Dios en este momento? Yo hace años, oré un día, en un seminario, que estaban hablando del corazón de Dios. Y yo dije, Señor, porque el hermano lo predicaba y lo decía, con dolor, que yo decía, Señor, yo quiero sentir ese dolor. Yo quiero que tú vengas y ministres ese dolor en mí. Y de repente, dice el hermano, era una comisión de líderes. Entonces, todos los líderes que quieran sentir el corazón de Dios, ¿qué pasa? Pues yo iba a... Cuando el Espíritu Santo empezó a hacer así, y es que era dolor, 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 dolor. Y él hablaba de cosas que vivían en el mundo, que en el mundo estaban pasando, hasta un momento que dije, Señoriano, no puedo con esto. Es fácil decirlo. Es fácil hablarlo. Hablarlo. Pero sentir el corazón de Dios es tan grande, mi hermano. Es tan maravilloso. Es tan maravilloso. Que lo aguanta todo. El Señor me acepta como soy. ¿Sí o no? Nos encanta que a todos nos digan sí. ¿A cuántos les gusta que les digan sí? ¿A nadie le gusta que les digan sí? A ver, levanta tu mano si te gusta que te digan sí. Seamos honestos, hermanos. A mí me encanta cuando yo es que uso la palabra de Dios y cuando dicen la palabra de Dios es que ni siquiera lo has pedido y hoy antes dicen sí. A mí me encanta eso, ¿no? Cuando nos responden rapidísimo. La palabra sí y no son comunes. ¿A cuántos les encanta decir no? ¿A nuestros hijos? Mami, quiero, ¿no? Y sí que le escuchamos. Ya tenemos la palabra en la boca. ¿A cuántos les encanta decir no? Si nos gusta, mola, ¿eh? Decir no. Pero ¿a cuántos nos cuesta decirnos no a nosotros mismos? Eso es más difícil. ¿Sabes que el dominio propio es un regalo que Dios ya nos dio? Y Él quiere que respondamos y podamos usar el dominio propio con libertad. Cuando Dios nos creó, nos dio el espíritu de vida, dice. Sopló el espíritu de vida. También nos dio una voluntad. Él quiere que seamos responsables y no máquinas que obedecen. No se trata de obedecer, se trata de actitud. ¿Cómo me voy a decir yo no? Hay una comparación, aquí hizo una pastora que me encantó. ¿Cuántos tienen mascotas? ¿Dos tienen mascotas? ¿Cuántos creen que los perros son inteligentes? Amén. Dice la palabra de Dios que Él, a nosotros, los humanos, los hombres, nos hizo imagen, la imagen y semejanza de Él. Muy diferentes al resto de la creación. Gloria a Dios por eso. Dile, gloria a Dios Señor, porque tú me has hecho diferente. ¿Quién quiere ser perro usted? A veces. A los animales, a los humanos nos dio voluntad. Razo sin humor, pensar. Un animal piensa. Hablemos de un perro. Muchos tienen perros aquí y yo sé que quieren a sus perros. Pero hablemos de un perro. Que esta comparación que hacía esta pastora me encantó. Pongámosle un nombre. A ver, cualquier nombre al perro. Príncipe. Lía. Lía, dice Lía. Bueno, Lía. Lía es una perra mona. Monísima. Pero Lía come cuando quiere. ¿Sí o no? Ella ladra cuando quiere. Tiene sexo cuando quiere. Ella hace cuando le ve en gana. Ella hace lo que quiere. Ustedes saben que Lía sabe lo que quiere. Que sabe lo que está haciendo. Bueno, Lía, ella se maneja por instinto. Tengo hambre, ¿cómo? Tengo sueño, duermo. Quiero ladrar, ladro. Lía no está pensando, bueno, ahí viene Joani, tengo que estar quieta, tranquila. ¿No debo ladrar? Tengo que portarme bien. Sujétate, Lía. ¿Ah, que no? Eso no lo puede ser un perro, ¿eh? Y podemos pensar que un perro obedece. Porque dice, no, mi perro, con mi perro no hay ninguno, ¿eh? Porque mi perro, yo le digo, siéntate. Y se sienta. Dame la mano. Y da la mano. ¿Será que es su voluntad? ¿Qué funciona ahí? ¿La voluntad del perro? La mía. Porque el dueño determina lo que quiere que el perro haga. Dígale, señor, gracias, señor, porque no soy perro. Y no tengo que dejar mi voluntad sobre otras personas. Imagínate, Rosita, ¿te tuvieras que dejar tu voluntad sobre Mario? Madre mía. Mario. Entonces, dígamele al señor, gracias, señor, porque tú me dices una voluntad. Y no me hiciste perro, ni gato. Pero muchas veces nos portamos como un perrito. Y nuestra voluntad es manejada al parecer de otro. ¿No te pasa a ti? A veces dejamos que nuestra voluntad sea manejada por el otro. El novio por la novia. O viceversa. El esposo por la esposa. O viceversa. Pero hay algo que le dejamos más espacio al diablo. Y dejamos que el diablo haga con nosotros lo que a mí le parece. Y dejamos decidir. Pero cuando nos toca a nosotros dejar que Dios le siga, ahí nos vemos en un problema. Porque es más rico decir sí. Porque yo quiero ir a la playa en vez de venir a culto. Digo, sí, yo quiero, me voy. Pero Dios dice, no, ¿quieres que ir a culto? Y aunque estemos diciendo, señor, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Tú tienes que ir a culto. Eso se llama dominio propio. Amén. Decirme no. Hay un ejemplo maravilloso en la Biblia. Jesús. Cuando Jesús vino al mundo, vino siendo 100% Dios. ¿Quién lo cree? ¿Quién cree que vino siendo 100% Dios? Pero también se hizo 100% hombre. O sea, mi hermano, que no tenemos excusa. Porque cuando venimos y cometemos una gracia, Señor, tú sabes, Señor, tú me entiendes, Señor. O sea, tú. No, porque Él sabe lo que es estar aquí. Jesús no fue tentado. No fue tentado en el desierto cuando se estaba muriendo del hambre. Si hablamos humanamente. Él estaba que se comía una piedra. Pero dijo, no. Porque la voluntad no le ganó el hambre. La voluntad era de Él. O sea, que no tenemos excusas de decir que no podemos decir no al pecado. No a la tentación. No al vicio. No al dejar de dormir. Podemos decir no. Se trata de dormir propio. Él es nuestro modelo. Él no pecó. Y Él abrió el camino. ¿Cuántos creen que Él abrió el camino? Pero lo creemos solo para gloria. Porque queremos vivir en la gloria. Pero no nos damos cuenta que para vivir en la gloria tenemos que hacer lo que Cristo hizo. Negarnos a nosotros mismos. En tu casa, cuando amas, te niegas también. En tu trabajo, cuando amas lo que estás haciendo, niegas también lo que tú quieres. Y todos los que estamos aquí tenemos a Jesús. ¿Cuántos tienen a Jesús en su corazón? ¿Cuántos tienen al Espíritu Santo en su corazón? Pero aún así, nos es difícil decirnos no. Nos es muy difícil decir no a nosotros mismos. Nuestra voluntad muchas veces es que está sucia. Por eso no podemos decirnos no. Porque el pecado, y esa es una razón de las que yo no me puedo decir no a mí misma, el pecado muchas veces gobierna mi vida. Gobierna mi corazón. Y somos enseñados que cuando cometemos un error, ¿cuántos pecadores hay aquí? Amén. ¿A qué sé? Somos enseñados y la palabra dice que cuando cometemos un pecado, que cada día tiene que ser menos, vamos a quién? A Él y le pedimos perdón. Y si lo hacemos de corazón, el Señor es justo y fiel para perdonarnos. Eso sí. Y dice en otra parte que el Señor no recuerda nuestro pecado. Nosotros somos los que volvemos. ¿Y por qué? Cuando hacemos este ejercicio que debemos de arrepentirnos constantemente porque por cualquier cosa fallamos y vamos, Señor, perdóname, automáticamente lo tenemos que hacer. Eso es un estilo de vida. Entonces, imagínense cuánto peca usted el día. ¿No? Imagínense cuántas veces Dios escucha, Señor, perdóname. O espera a la noche usted para ir a hacer el listado de perdón. No. Pero cuando convertimos este ejercicio en el Señor, perdóname, ya está. Si creo en Dios, si Jesús está en mi vida, en mi corazón y el Espíritu Santo redargulle y me dice a mí que estoy cometiendo un error y voy y pido perdón, el Señor me perdona. Amén. ¿Y qué debo de hacer? Seguir caminando. Pero ups, en cualquier momento me acuerdo yo de lo que hice. ¿Qué pasa? Estoy ensuciando mi mente. Estoy ensuciando mi mente. Estoy ensuciando lo que el Señor ya hizo por mí. Si vamos a Efesios 4, 17 al 19. Dice la palabra de Dios. Esto pues, digo y requiero del Señor que ya no andéis como otros sentidos que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Que hay una sombra en nuestra mente. Que hay una sombra en nuestra vida. Que hay una suciedad en nuestra vida. Si el Señor nos hizo libres, no debe de haber esa sombra. ¿Pero por qué la hay? ¿Por qué Dios quiere eso? No, porque yo hago que exista. porque cuando cometo un error estoy latigándome con ese error cada dos por tres. Y estoy obstruyendo la obra de Dios que dice ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Ya no anden con el entendimiento entenebrecido. Sean libres de esa mente. ¿Y cómo puedo ser libre? Pues diciéndome yo misma basta. Reconozco mi error vuelvo al camino y no lo vuelvo a hacer. Eso es un arrepentimiento menú y no, no volverlo a hacer. Otra cosa es que yo pida perdón y lo vuelvo a hacer. Eso es otra cosa. El pecado atrae sombras y nos vemos claramente y no vemos claramente por eso no podemos decirnos no. No sabemos ni qué es bueno ni qué es malo. ¿No le ha pasado a usted que dice yo quiero ir a tal pero no sé si es bueno o malo yo quiero hacer tal cosa pero no sé si es bueno o malo? ¿Cómo decido yo? Si tengo clara la obra de Jesús si tengo claro el sacrificio de Jesús sé muy bien lo que es malo y lo que es bueno. La palabra de Dios dice que el temor que el amor echa fuera el temor. Cuando andamos con el entendimiento entenebrecido hay una sombra en nuestra mente fácilmente comúnmente como decimos le barramos y aunque Él nos perdona a veces nuestra mente está allí dándole el mismo carrete. Soy no puedo esto es imposible para mí esto no lo puedo dejar es que una vez y otra vez hago lo mismo. Pasa el tiempo y cuando nos acortamos nos volvemos a culpar y decimos ¿por qué lo hice? ¿por qué no me di cuenta? ¿sabes por qué no nos damos cuenta? Porque no usamos el dominio propio sabemos lo bueno y lo malo Otra cosa muy importante es la forma que fuimos instruidos de niño necesitamos nosotros a papá y mamá ¿cuántos necesitaron a papá y a mamá? Para decir no hagas eso no hagas aquello vete por este sitio necesitamos instrucciones ¿sí o no? Cuando venimos a los pies de Dios también necesitamos instrucciones cuando somos nuevos necesitamos instrucciones de saber qué debemos hacer y solo un corazón enseñable humilde con ansiedumbre hace lo que le están diciendo pero Dios no quiere que nosotros seamos niños y lo dice la palabra que debemos dejar de ser niños como niños dice la palabra y debemos madurar porque no podemos estar atados a esas instrucciones la una instrucción la única instrucción que usted puede estar atado es la palabra de Dios que la palabra de Dios no le quita su voluntad no le determina hum no le maneja ni le manipula la vida le dirige le instruye le enseña el camino pero nosotros como humanos podemos dirigir manipular y obstruir su camino pero eso pasa cuando nosotros dejamos nuestra voluntad en otra persona hay un dicho muy común que dice cuando el gato no está ¿no? los ratones hacen fiestas ahora quiero que piense usted quién es su gato ¿ya pensó quién es su gato? que cuando no está ¡buah! estamos libres ¿no dice la palabra de Dios que somos libres? que somos nueva criatura ¿no? cuando usted se siente libre porque una persona o o puede ser ahora usamos a la pastora que no está la pastora ¿cuántos se sienten libres? ¡ah! ¿verdad? que le está la pastora si contenta es que no podemos delegar nuestro nuestra voluntad en otra persona nosotros somos libres dice que cuando aceptamos a Cristo es un nuevo nacimiento somos nuevas criaturas debemos de vivir conforme la palabra de Dios dirigiendo nuestra vida conforme la palabra la escritura de Dios ¿no? no, yo hago si me dice tal persona que lo haga si no, no yo hago esta cosa y como no está pues no lo hago o lo hago como yo quiera como sea porque en total no me mira ¿no? cuando tenemos alguien que dirija nuestra vida muchas veces somos prisioneros de esa persona hay que rompernos porque el Señor nos ha dado la voluntad nos ha dado un dominio propio ¿cuántos han orado Señor dame dominio propio? ¿no? es como decirle al Señor Señor dame vida ¿se ha orado por el Señor dame vida? es que ya la dio ya la dio el problema es que no lo usamos el Señor dio el dominio propio ¿qué dice Segunda Timoteo? ¿eh? en el en el versículo que leímos a ver alguien que lo lea fuerte claro Segunda Timoteo 1 7 ¿qué dice? a ver fuerte claro que todos escuchemos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio dice dice el Señor el que no lo tenga pina porque no nos ha dado un espíritu nos ha dado de poder amor y dominio propio entonces el dominio propio ya está incluido en el ADN ya es que no podemos ponerlo ¿eh? a veces oramos como dice la palabra oramos mal lo que pasa que ya tenemos un dominio propio ya tenemos una voluntad tenemos un libre albedrío es otra cosa muy importante que eso fue la comparación que hacía con el perro con Lía a ella no le dio un libre albedrío a ella le dio ¿qué? algo para sujetarse a la voluntad del hombre ahora ya sabemos quién es el gato tiene en su mente quién es su gato no delegue su voluntad a otra persona sea libre en Cristo Jesús y no delegue tampoco su vida a su propia voluntad delegue su vida al Cristo poderoso porque él no va a fallar no va a manipular su camino no va a manipular su vida él quiere ayudarnos él quiere fortalecernos él quiere que seamos más que vencedores hay actitudes donde podemos darnos cuenta porque posiblemente hoy en la mañana hoy estará diciendo usted bueno yo es que no hago esas cosas yo no le delego mi voluntad porque yo soy independiente yo voy por la vida independiente y yo soy muy obediente hay unas actitudes donde podemos darnos cuenta si nuestra voluntad la hemos delegado a otra persona es que no me dijeron que era malo y por eso lo hice al líder no oraste por mí líder y por eso caí resbalé porque como no oraron por mí o no me llamo la pastora no me he mandado un mensaje en años por eso es que no me he mandado a la iglesia y si no me manda un mensaje es cierto que no me quiere estamos esperando siempre a las mujeres cuando le dicen decía yo mi amor acompáñame a comprar ¿a cuántos de los hombres les gusta ir de tiendas con la mujer? amén a Rubén que me gusta comprar también a la mayoría de hombres no les gusta ir con las mujeres a comprar ¿por qué? porque somos unas tardonas en la tienda porque queremos acabar con la billetera de nuestro esposo porque si tiene tarjeta de crédito de débito lo que sea está bien y cuando el esposo nos dice no tengo partido no puedo llegamos cargadas y cuando se nos cambia ¿por qué? tú no fuiste conmigo mi amor si tú hubieras sido conmigo yo no hubiera hecho esto pero pasé por príncipe y decía toma el 70% y eso es una gran oferta entonces me compré todo lo que necesitaba ¿quién tiene la culpa? ¿el esposo entonces? sí es que encordado porque la nevera no tenía candado y claro si no tiene candado hay una comparación que me gustó que hicieron dice es que encordado porque es que estaba tan rica la comida ahora vamos a usar los colombianos un sancochito que guay dos sancochitos bien tres cuatro cinco es que estaba tan rico que me tuve que comer cinco cinco es pecado cinco es pecado dominio propio eso es un ejemplo tan simple yo sé y eso es algo que en mi vida está pasando yo sé lo que me hace daño y muchas veces pierdo bendición porque me he dicho sí y yo sé la comida que me hace daño y la que no y aún estoy descubriendo cosas que todavía no sabía pero cuando descubro una nueva me abstenco porque sé que me voy a pasar mal pero digo ay una tartita tartita de helado una tartita de crema ay yo sé que me hace daño pero es que tan rica que me la voy a comer no importa lo que pase ya sabes lo que va a pasar dominio propio si no tienes dominio propio en una cosa tan simple ¿cómo tendrás dominio propio en una cosa espiritual? piense cuál es la excusa que ha usado usted y le ha dado su voluntad a otra persona Pablo le dice a Timoteo no solo se trata de ser valiente no solo se trata de tener amor no solo se trata de ir como guerrero de Dios venciendo no solo se trata de no tener miedo no solo se trata de conocer el poder y el amor que eso son cosas que echan fuera el temor se trata de conocer Timoteo le decía que tú tienes que tú tienes dominio propio se trata de que tú entiendas que tienes dominio propio que soy muy alegre que hago bromas bromas pero hay un momento que hay que parar hay un momento que hay que parar que me gusta echar la broma sí, sí, sí y soy la fiesta hay un momento que hay que parar de una persona feliz pero del otro lado moneda también las personas que sufren de depresión es que estoy llorando porque nadie me quiere mi novio me dejó no me invita no sale conmigo y lloro y lloro un momento hay un momento de decir no no más no lloro más no sigo así hay una cosa que en mi vida pasó hace cuando yo que recién llegué aquí y Cristina puede ser testigo y que fueron personas la pastora y Cristina que fueron las personas que estuvieron más allegadas a mí pero ella ustedes saben como la pastora de mis vivitos cariñitos Cris me hablaba la verdad y me decían pero alguien me dijo que yo siempre estaba viendo oración Cris lo sabe que me ayude el Señor a buscarlo a amarlo a adenarlo a vivir espiritual siempre vivía cada vez que había motivos de oración hacia vivir espiritual hasta que Jackie me dijo una cosa yo me puedo cansar pelar las rodillas de estar orando por ti pero si tú no pones de tu parte nada hago entonces me dio la cachetada la obetada y yo necesitaba cuando llegué a mi casa llevaba ocho meses de estar en la misma situación y dije yo Mayra hasta aquí hasta aquí se acabó se acabó tengo que detenerme ¿cuántas veces tú cuando estás platicando con una persona le dices lo mismo cuentas lo mismo si vives del pasado estás diciendo lo mismo si no tienes trabajo cada vez que alguien habla contigo es que no tengo trabajo mi hermano basta crisis en la predicación tenemos de menguar y entender que no se trata de nosotros cuando oramos afuera decían no vamos a pedir por trabajo porque el señor ya dio el trabajo poco o grande menos como sea pero ya lo dio y dice que no debemos de preocuparnos por esas cosas porque ella suple nuestras necesidades oramos para que nosotros seamos hijos obedientes y hagamos nosotros efectivo el dominio propio de nuestra vida y podamos administrar lo que Dios nos dio que eso cuesta más eso es muy 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 difícil oramos para que Dios nos quite deseos ¿cuántos oran para que el señor se dio quítame quítame este rencor quítame este odio quítame señor esta pereza quítame este sentimiento ya no quiero ser así se lo hemos dicho hermanos y es común y no nos debemos de avergonzar somos humanos y lo decimos Pablo le dice a Timoteo tienes dominio propio y es que no necesitamos pedirlo necesitamos usarlo yo tengo dominio propio díganle a su hermano yo tengo dominio propio cosas que nos pueden ayudar ayudar a usar el dominio propio hay una cosa una frase muy muy común en el cristianismo antes de hacer una cosa piensa ¿qué haría Jesús? pero cuando usted los chavales cuando van a la discoteca ¿creen ustedes que está pensando ¿se vea que Jesús vendría a la discoteca? cuando vamos a hablar de una persona lo último que se nos ocurre es pensar si lo haría Jesús ¿qué pensaría Jesús? porque nuestros pensamientos yo estoy hablando aquí y usted no sé qué está pensando solo Dios sabe ¿haría Jesús eso? ¿haría Jesús eso? Jesús ejemplo a la pastora pues está la pastora diciéndole aquí un montón de cosas y usted su mente está diciendo Señor tengo que hacer la comida tengo que ir entrar a ir a la compra hace la comida le comienza al gato al perro ¿haría Jesús eso? ¿qué estaría Jesús haciendo en este momento? cuando yo me digo no a mí mismo estoy pensando en el prójimo debemos entender que si me alboroto yo alboroto el resto somos diferentes ¿sí o no? cuando yo hago algo no solo estoy afectando a mi vida estoy afectando la vida del resto cuando tú mi hermano estás en tu casa y haces algo indebido no solo estás afectando tu vida no solo estás poniendo una oscuridad en tu vida estás poniéndola también en tus hijos en tu esposo la estás poniendo o aquí aquí en la iglesia cuando tú estás haciendo algo incorrecto y vienes a la casa de Dios no solo estás afectando tu vida estás afectando a todo el romano todos somos hijos y hermanos entonces usemos el dominio propio muchas veces decimos y aquí es aquí es muy común en Fuente Divina si pasa porque todos venimos de diferente país y tenemos diferente cultura diferentes actitudes entonces sabemos que dejemos aquí Rubén es brasileño los brasileños son felices ayer mi hermana encajonaba a los brasileños de tal manera y no todos son así y venimos a si yo soy así que me acepten como soy porque como yo soy colombiano y los colombianos son los como así pues yo también pues que me acepten como soy como los gallegos tenemos temperamento fuerte pues me tienen que aceptar así porque soy así entonces donde queda que somos barro y que el alfarero nos moldea y nos hace su parecer donde queda mi hermano donde queda cuando dice la palabra de Dios que debemos de llegar a la estatura hasta llegar al barro perfecto donde queda eso dominio propio mi hermano dominio propio tenemos que aprender a bajar a menguar a no pero yo soy fosforito que nadie me toque a menguar menguar tú quieres llegar a la patria celestial ¿cuántos quieren llegar a la patria celestial? pues dice la palabra que si no somos como niños no nos volvemos como niños con un corazón de niño con un pensamiento de niño lo siento mucho pero la palabra de Dios dice también que no debemos andar como niños siempre en la misma situación sino que debemos madurar crecer debemos crecer ¿qué dice el proverbio veinticinco veintiocho? allí nos habla claro alguien que lo tenga que lo pueda leer ¿sí? ¿alguien lo tiene? veinticinco una persona sin dominio propio es como una ciudad sin muros que cualquier viento viene desde arriba si tú no tienes dominio propio a decirte no vas a ser derribado cuando no usamos el dominio propio a decirnos no podemos ser derribados a veces cuando las cosas no nos salen como nosotros quisieramos nos culpamos a todo el mundo y muchas veces esa crisis por cuando no veamos las cosas convención grandes como nosotros queremos a veces ese caos que hay en nuestra vida a veces esa angustia esa tristeza eso que veo que avanzo no avanzo no voy a ningún sitio no es porque el hermano no ore por mí o porque la iglesia no me está dando lo que yo necesito o porque Dios no quiere hacer las cosas como en mí o porque Dios me está probando tenemos muchas cosas es porque tus muros están flujos porque has levantado falsos muros ¿no? has levantado un muro de aire has levantado un muro solo de pensamientos has creado un mundo de fantasía yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero cuando viene lo duro se fue el escudo protector que yo tenía porque no tengo dominio propio cuando decimos no a lo que yo quiero estamos invirtiendo invirtiendo para la patria celestial no estamos pensando a corto plazo estamos pensando en una eternidad ¿quién quiere pensar en la eternidad? queremos vivir en esas calles de ormán de cristal donde no haya muerte ni enfermedad ¿queremos o no queremos? lo decíamos ¿ah? pero debemos decir no no a las tentaciones no a las ofertas del mundo aunque quiera decir que sí digo no en el colegio en la universidad bueno en los jóvenes en todos es normal que determinadas personas hacen y todo el mundo está haciendo algo y yo voy por esa línea cuando viene una moda es que yo tengo que llevarlo porque es la moda yo es que tengo que hacerlo porque está ahora de moda ¿quién dice eso? el mundo porque el mundo nos dice que nosotros podemos hacer lo que nosotros queremos porque en nuestro interior está la fuerza y el poder porque tú vales y tú tienes el poder de decisión y tú puedes decidir por ti mismo y entre más libres seas tú de decidir lo que quieres más grande vas a ser más guay vas a ser o no el mundo nos dice eso ¿quieres fama? dinero haz lo que quieras vive vive como quieras mañana no sé si existirás hoy goza la vida ¿cuántas veces han dicho así? hoy tienes que hacer lo que tú quieres porque mañana estarás muerto seguro nadie sabe entonces vivir el día a día cuando nos decimos no estamos invirtiendo para el futuro no tengo que seguir lo que el mundo dice tengo que seguir lo que la palabra dice y la palabra dice que yo tengo dominio propio para abstener las situaciones la prueba del dominio propio es decir no aunque todo el mundo lo haga cuando Jesús llamó a sus discípulos eso requirió una decisión porque Jesús no le decía a sus discípulos o les explicaba que les esperaba o que tenían que hacer Jesús decía Mateo venga ¿quieres seguirme? yo te he respetado de hombre venga y él renunciaba cuando tú dices no cuando tú quieres seguir a Cristo necesitas decirte no a lo tuyo a pensar por el reino de Dios a pensar lo que Dios quiere que nosotros hagamos y el primer muro que yo tengo que levantar es mi autónomo yo tengo que decir qué tan impulsivos somos porque puede ser que nosotros digamos yo es que yo en eso estoy bien con nuestra boca las promesas que hacemos cuántos hacen promesas y no las cumplen en los chismes cuántos andan hablando del uno del otro cuando soltamos una confidencia que nos han dado a nosotros y dos por tres andamos contando cuando hacer dar el juicio a otros cuando tenemos el dedo señalando a mi hermano a mi hermana somos impulsivos en eso cuando en los enojos lo que les decía soy posconista y reviento que no me toquen dominio propio las compras cuántas compramos compramos impulsivamente en la comida en los vicios en la hora de trabajar en el horario laboral ahí también tenemos que tener dominio propio que tal la hora tal la hora en el descanso yo es que me voy a matar trabajando y noche y noche no, cuida de tu cuerpo si es templo del Espíritu Santo dominio en el que descansa también en el que le gusta estar de perezoso también basta hay que buscar trabajo no debemos vivir ese mundo de fantasía problemas hay y el diablo nos va a echar una película grande pero está en nosotros decirnos la palabra de Dios dice que todo es lícito ¿y qué más? pero no todo conviene entonces no debemos vivir en un mundo de fantasía el diablo va a aprovechar para echarte un rollo para que tú no lo detengas nadie va a hacerlo por ti mi hermano eres tú el que tiene que decir yo tengo el dominio propio cuando cuando aceptas a Cristo quieres seguir a Cristo tienes que dejar tu yo tienes que dejar lo que quieres hasta lo que puedes porque tu poder tiene que ser en Cristo yo le invito a mis hermanos de alabanza y en esta mañana tiene ese corazón de decirle Señor yo tengo problemas tengo cosas que sé que no te agradan sé que mi vida está atravesando por cosas sé que no he obrado como tú quieres Señor mi voluntad yo te la entrego a ti en esta mañana digámosle al Señor mi voluntad Señor yo quiero entregarla a ti Jesús creyendo que en buenas manos está tu voluntad creyendo que Él quiere cosas grandes para ti mi hermano no se trata de ti se trata de Él